El Valle de Linares Prepárate invierno, un año más te estamos esperando Los habitantes de Valle de Linares luchan cada año contra el invierno Pero cada vez quedan menos para hacerle frente Entre todos podemos evitar el abandono de este pueblo Y ayudar a los 70 guardianes del invierno Más información en guardianesdeleinvierno.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!